El enfermo de la Universidad de las Estrellas El enfermo de la Universidad de las Estrellas El discípulo de Puturra Un vidente Y quiero decir que yo hace... Sí, adelante, tiene cosas para... Yo tengo una cosa, usted fue algún inventor de alguna estrella del universo Sí, efectivamente, la estrella... Sagarrúa... Yo no recuerdo, perdón que le interrumpa, ¿la estrella Mengolín? Sí, efectivamente, Mengolín la encontré yo, porque estaba solita... Ya... Solita estaba ella... El... El mundo... Por favor, vamos al culelar... Con Car... Sí, efectivamente... Por favor... Yo fui el inventor de esa estrella... Usted fue el inventor... La descubierto... La descubierto... Yo tenía un ranelag... Un... ¿Qué descubrimiento que hizo? Una estrella... Una estrella... La cual tiene de diámetro 40.500 metros... ¿Qué edad tiene usted ahora? La da, por favor... 47 años... ¡47 años, Oscar! Qué pistola... Para no creerlo... No, es verdad... Me llaman Pistoleta... Sí, sí, yo soy Pistoleta... Me llaman... Me llaman... Me llaman... Me llaman... Me llaman... Me llaman una estrella... ¡Se la comió! Donde se la come, no puedo creer esto... No lo puedo creer. Yo me la como, ¿Y UART? ¿Y UART? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿También se la come?! ¡No...no! ¿Nos damos la mano? Sí... Somos Comilones. Sí... Eh... Yo quiero decir... Me lo puse, que encontré una estrella. Y he traído Gracias a mi esposa, Marta... Sí. Que me acompañó tanto tiempo y me hace... ¿Y la aguanta tanto su pobre mujer? ¿Cómo? ¿La aguanta tanto su pobre mujer? No, está mal lo que usted dijo. ¿Por qué lo hizo? Porque no. Porque ella me acompaña y me tira el telescopio y agárremelo, agarra el telescopio y... ¿Nada más que el telescopio le tira? Y pone el telescopio en la mira y lo soba y el telescopio mira. Esta estrella que hoy les vamos a mostrar. A ver, señor director, quiero ver esa estrella mangolín.